Buenos días, tardes, noches de pérdida, cuando me escuchan y les desea que lo hagan Mi nombre es Gerardo, bienvenidos a la amnesia, desde el articente Estoy a punto de salir corriendo como loco por lo que creo, así que... Lamento, si esto, sale, muy, de la, nada No me puedo esconder, solamente puedo correr de él Creo que esta es la parte más injusta que he estado en este juego ¡Y ni siquiera está! ¿Qué decías, hijo de mi? Reputinsky ¿De dónde vengo y a dónde voy? Espera, ¿funciona como el otro? Eh, Jarnal Maldita sea mi vida Ah, pero te gustan las cosas de miedo, ¿verdad, idiota? Pero te gustan las cosas de miedo, ¿verdad, idiota? Bye, viaje Salió mucho más smooth de lo que pensé Uy, muy desgraciado Cierro Corre, 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 corre Ah, esto trae recuerdos Bendito Bueno, pero entonces está muerto el otro Tengo que preocuparme de ese Ese ni siquiera lo pude ver bien Ay, lo siento, tengo sed y por estar hable y hable y hable como melólico Nope No tenía la estúpida esperanza de que esto mejorara Pero nope Inmediatamente es mucho peor No, que la sección La sección La sección anterior Mmm Cuatro puertas Y cero ganas de buscar que haya del otro lado Aquí hay un Cerillines Piedras sueltas Piedrotas Es como el equivalente a patearlo, ¿no? Ok Aquí no hay nada Vamos a dejarlas abiertas por cualquier cosa Aquí no hay nada Aquí Hay algo Pero no quiero avanzar mucho Era la sección que podía ver Bueno, ok Aquí hay algo Espero no estarme a punto de complicar la vida siete veces más Esto es lo que debiera No, pero imagino que voy a necesitar Hacer algo aquí Ok Amnesia ya está sacando sus colores reales Ok Entonces solo en esta de allá No hay nada interesante Entonces vamos a hacerlo al revés Y vamos a cerrarla En lugar de dejarla abierta Y ahora esta no se puede abrir Ok, perfecto Entonces primero voy a investigar qué hay abajo Y después regreso Porque imagino que tiene algo que ver Con... Uy, me marean esas escaleras Uy, me marean esas escaleras Oh No vamos a negar que los colores Los sonidos de este juego Puedo ver colores Digo, pues si no Puedo ver sonidos A ver ¿Cómo es el diálogo de Dewey? ¿Puedo oler colores? O algo así de así Ok Si viste mal Como excelente Si no No Pasa a favor y vela ¿Cuál? Eso es como la discusión, ¿no? Con la eutanasia Cuarta que recuerdo Hay una parte Que nunca vi del juego Me imagino que era básicamente Nada más para poner atmósfera Pero que involucraba Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Oh Wow Ok, esperen Con eso creo que estoy muy lejos De acabar esto Oh, voy Eh, este Eh, este Si, problemas Si, problemas ¿Quién eres? ¿Quién eres? Daniel? ¿Ahora se rompió Y se rompió En el diálogo de Dewey? Ah, ah, ah ¿Estás entre los diálogos de Dewey? ¿Tienes que parar a Alexander? Oh, my Así, Babylon sigue conmigo ¿Tienes que parar? Ah, ah, ah Oh, qué la man You Tú Corrida Alexander No Con u No 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 Oh No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más o menos estoy entendiendo la historia, pero ¿entonces había más de un orbe? ¿Y para qué sirvió el orbe? Maldita sea. Debería haber prestado más atención. Me imagino que esto sirve para esconderse. Ay, 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 me marí. ¿Qué pedo? Me norteé. En una cela de metro por metro. Eso ya lo revisé, ¿no? De ahí vengo, de ahí vengo, de ahí vengo, ok. No te comuras, carnal. Iba a decir, no te confundas, cariño. Oye, chingada. ¿Puedo tratarme bonito o no? Ah, algo malo va a pasar. En fin. Esto es una... Bueno, acaba el flashback y le digo. ¡Ay, güey! Ya he estado aquí ya. Sé este gusto. Un gusto de la rosa de Damascus abasteciendo la verdad de la media. Pueden arrastrar las traces de mi memoria, pero mi cuerpo recuerda. Estas cortes son los huesos. Aunque mi mente se mantiene sacada. ¡No volveré! ¡Oh, ellos volverán! Me saltó un jumpscare, ¿verdad? En fin. Para todos aquellos que son como dos personas que de verdad les gusta mi voz. Es una mala noticia decirles que esta gameplay terminará justo ahora. ¿Por qué? Porque se me hizo tarde en esta sesión de grabado y entre más rápido baje a cenar, más me puedo subir a seguir grabando y menos me da pena que gente a la redonda me escuche. Entonces, por eso han estado cortas estas gameplays. Una disculpa. No fue mi culpa de cierta manera. Fue culpa de que mi tele no quería aprender. Pero bueno, espero que ya para la próxima semana se haya solucionado esto. Eso digo. Así que, mientras tanto, no olviden suscribirse. Cuídense mucho. Pásenla lo mejor posible. Hagan algo bueno para alguien en la vida real. Los quiero a todos. Adiós. 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 Adiós.